Sancionaron mi conducta por ladrón, un juez indolente y sin compasión. El delito cometido en la ley descrito está, no hay pena sin traición, descuido necedad. Y así la mala suerte me acompañó, alguien que ha dejado libre a un político traidor. Ha esperado suficiente y argumenta prescripción, alguien que firmó en una carta mi reclusión. ¿Quién no irá jamás a una celda a malgastar los días que nos asignan al llegar? Una mano que decide una orden superior, siete reglas, un desfile y una religión. Me aconsejan disciplina desde el palco del honor. No ha sido favorable la sentencia que dictó. Su meta no es la ley, es el dolor. Tu voz blancos en el techo de aquel gélido salón, Mi defensa, argumentos decisivos no encontró. Con fastidio desde el fondo del pasillo me observó. Cuatro años por robar, seis gallinas en un corral. Su señoría no tiene corazón. Yo, miro con cautela y odio el talante de ese juez. Su trabajo le reporta privilegio e inmunidad. No es un hombre como todos, protegido está en la ley. No sería juzgado por estafar al mismo Dios. Tratándose de normas, es el rey. Cuántos como yo no tienen nada que hacer. Oír pasar el viento en la puerta de un tribunal. Abrumados y desbancados se lastiman al nacer. Capillanes de alto mando y han sabido utilizar La trampa de la hormiga león. Partes de alguna premisa que te pueda sostener. Pocas las camisas limpias que te puedas encontrar. Vidas que se escurren por debajo de un mantel. Nací para ganar y el cielo sin pensar Que mi camino alguien lo atascará. Camicazas de otro mundo han venido a reemplazar Las escuelas que en la infancia he tenido que sufrir. Y he gritado en las iglesias sin temor a agonizar. Sin miedo a mi canción de furia Y conseguir plantar cara a los súbditos de Dios. Rancia guardia de la estirpe que ha nacido en la ciudad. Brujulas de poco norte poco tienen que clamar. Hay un hombre en cada esquina, una mano en la pared. Una foto en los pies, dos muñones sin tapar. Bajando por su piel un alacrán. Y bajaron de los cielos Y secaron el jardín La lluvia que lo regaba Y también los amplios campos de maíz. Al principio fue una fiesta De destellos y deleite Y con sornanos dejaron bailar Sin salir de la ciudad. Arrebataron la conciencia De ser libres hasta el fin Nos dijeron Ey chavales que bien Vais a conocernos hoy ¿Veis? ¡Veis! ¡Veis! Gracias por ver el video